Hoy en Draw My Life, ¿quién ganará el Stars Battle Royale de Fortnite? Probablemente estés contando las horas que faltan para el torneo de Fortnite Stars Battle Royale, organizado por Gamergy y Lolito. Como sabes, este fin de semana 100 youtubers tienen una cita en IFEMA para darse caza y regalarnos tantos buenos momentos como el año pasado. ¿Recuerdas el tratado de socavón soterrado donde se aliaron cuatro jugadores? ¿La sangrienta partida de pisos picados? ¿El salto épico que sacó a Lolito de la tormenta? ¿O la iniciativa de Broncano por la paz? Después de las risas y los nervios que pasamos con el YouTube Battle Royale, estamos impacientes por ver con qué nos deleitan en este Stars Battle Royale. ¿Quiénes serán los vencedores? Se jugarán cinco partidas, aunque tal vez se saquen alguna más de la manga como hizo el Rubius. Tras cada partida los jugadores ganan puntos en función de su rendimiento. El que sume más puntos al final del torneo se proclamará el campeón del Stars Battle Royale. Lolito ha ido desvelando poco a poco los invitados en el torneo. Muchos de ellos son caras conocidas como Fallagor, DJ Mario y obviamente el Rubius. Hasta donde sabemos de los ganadores del año pasado, Lolito, Oli Gamer, Robles, Wizak y Salvador Raya participan Lolito, Robles y Wizak. Por lo tanto, casi todos los ojos están puestos en estos tres. No pierdas de vista a Ampeter, Agustín, Vicens y Gorgo, ya que son de los streamers más potentes del momento. Y estate atento a los movimientos de The Grefg, porque es probable que nos dé una sorpresa. Daniel Kat y Celopan ganaron el año pasado una partida del primer torneo que organizó el Rubius, así que nunca se sabe. Y así como el año pasado participó Broncano, en este Stars Battle Royale tenemos varios nombres del mundo del fútbol. Si se manejan en el campo de batalla, igual que en el de fútbol, también tienen posibilidades. Sin embargo, teniendo en cuenta el papel que juega el azar en Fortnite, resulta complicado hacer unas predicciones fiables, lo que sí es seguro que Mangel, el Rubius o Manuel Guedo, entre muchos otros, nos harán pasar un buen rato. Si todavía no tienes tu entrada, es probable que ya no te queden. O sí, porque este año las plazas se han ampliado a 2.000. En cualquier caso, siempre puedes ver el directo de tu youtuber preferido en su canal. Por ejemplo, el torneo anterior batió récords de espectadores en directo. Nada más y nada menos que un millón. Si no quieres perderte en ningún momento, este fin de semana, desde hoy a las 4 y media, no te separes de tu ordenador. Y disfruta, ya tienes plan para este fin de semana. Suscríbete y déjanos en los comentarios quién crees que ganará. ¡Hasta el próximo vídeo!